Caminen, caminen que la voy a ir tomando a la Celina, eso Celina, aquí vénganse, eso que vale, Miss Lady Plaza, verdad, Miss Lady Plaza, veníte, pónganse ahí adelante para que les voy a tomar las fotos, aquí van las bellezas del Parque Libertad, bailarinas, las meras bailarinas, gracias, gracias, bendiciones, aquí vamos a Celina. Gracias, estas son las damas del Parque Libertad, son las damas de hormigas, son bien lindas, lindas, vamos a venir, vamos a llevar la cartera, vamos al Selectos, vamos, vamos, gracias, gracias, adiós, vamos a repartir. No, pollo no, ya va a llegar, queique, allí en el salvaje, allí, al salvaje, queique, vamos a repartir, salvaje. El queique, el queique, vaya feliz, en Selectos, en Selectos, en Selectos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, qué rico, aquí me quedo con esta sabrosura de heladito, vea. Buenas, 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 ya vamos a celebrar ahí en el salvaje, la bienvenida de Celina, a comprar que hay, que vamos en Castos. Sí, aquí van las bailarinas del Parque Libertad, aquí van las bellas bailarinas del Parque Libertad. Buenas tardes, bendiciones, que viva el salvador y nuestra independencia. Que viva el salvador, que somos libres. Independencia Patria, aquí, por el Selectos, porque ahí compramos la gaseosa. Ahí en el parque, en el enfrente del Parque Libertad, está más bonita, porque ahí está bien, ¿eh? No sé a dónde es. Todas las patrias centroamericanas. Sí. Estamos compriendo ahí. Bueno, aquí venimos al Selectos, a comprar los queiquitos que le vamos a dar. Vamos a repartir queiquitos aquí, y gaseosita, ¿verdad? Por la bienvenida a Celina. Gracias, gracias.